En un operativo policial que permitió en el cantón fronterizo de San Lorenzo Recomisar armas de grueso calibre y municiones Aquí dos personas fueron detenidas y serían los integrantes del Frente Oliver Sinisterra Grupo armado que opera en el lado colombiano Con la orden de allanamiento, las unidades policiales llegaron hasta el barrio Nuevo San Lorenzo Acciones investigativas y de inteligencia revelaron la presencia de dos sujetos Quienes guardaban armas de grueso calibre Los indicios que tenemos son claros y son armamentos que estaban siendo utilizados Y en su defecto pretendían ser utilizados para cometer actos ilegales, ilícitos, criminales, violentos Aquí en el distrito San Lorenzo, en la provincia de Maralas y por qué no decirlo en todo el país Por el alto riesgo, el operativo contó con el apoyo de personal militar en la vivienda Dos individuos quienes descansaban acompañados de armas de grueso calibre Aparentemente los ecuatorianos serían integrantes de una organización delictiva Que opera en la zona de frontera Hay una hipótesis de que pertenecen al frente de Oliver Sinisterra El operativo combinado permitió decomisar dos subametralladoras Una pistola, 45 municiones 9 milímetros Y más de 300 municiones de fusil 5.56 Causando preocupación ante el armamento letal que posee la delincuencia organizada Esta munición, calibre 7.62x49, pertenece a un fusil AK-47 Las municiones de acá, las 315 municiones, o pueden ser utilizadas en un fusil M16 O justamente en los fusiles M4 que han sido incautados tanto aquí en San Lorenzo como en Esmeraldas Pero lo que llama la atención es el poder de detención y aniquilamiento que tienen estas armas Son armas de cubiertas que prácticamente no permiten que al policía se proteja con el chaleco de nivel 3A que tenemos El armamento encontrado sería parte de una estructura delictiva Que aparentemente no solo operaría en San Lorenzo y la provincia de Esmeraldas Podría ser que tenga presencia en otras ciudades Ellos están vinculados en varios ilícitos, drogas, cariato, tráfico de armas, etc. Eso está dentro de un proceso investigativo Trabajos enfocados a bajar la violencia que genera el crimen organizado En Quito informó Iván Casamen